Hay dos tipos de personas, las que aman las aceitunas y las que no. Entonces, para los fanáticos, ¿han notado que todas las aceitunas están envasadas y parece que no pueden comprar aceitunas frescas en ningún lado? Bueno, la razón es simple. Las aceitunas frescas tienen un sabor tan desagradable que ningún supermercado quiere venderlas. Sí, de verdad, todas estas latas, aceites y productos químicos sirven para hacerlas comestibles. Igual no son suficientes para las personas anti-aceitunas. ¿Has notado que las tiendas de comestibles no tienen ventanas? Hay varias razones para eso. Primero, quieren que pases más tiempo adentro y que compres más cosas. Para ello, crean una atmósfera diferente aislándote del mundo exterior. Por ejemplo, no puedes ver si obscurece o llueve afuera y así pierdes la noción del tiempo. Algo así como en un casino. Pero también hay otras razones. Por ejemplo, tener ventanas disminuiría el espacio disponible para colocar estantes con artículos. Además, la luz directa del sol puede hacer que los productos se estropeen más rápido y que las etiquetas se deterioren. ¿Sabías que H&M, el nombre de la tienda de ropa, es la abreviatura de Hensi Moritz? Es una empresa sueca que originalmente solo vendía ropa de mujer y se llamaba Hens, que significa de ella en sueco. Moritz Whitfors era dueño de un minorista de ropa de casa, que luego fue adquirido por el propietario de Hensi. La tienda también comenzó a vender ropa de hombre. Y su nombre cambió a Hensi Moritz, o, como lo conocemos, H&M. Más sobre mercadeo. Apuesto a que cuando compras tus naranjas, siempre están en una bolsa de malla roja. Rara vez las verás tiradas en una bolsa. Eso tiene un motivo, y el color de la bolsa fue elegido cuidadosamente. Cuando se envasan en una bolsa de malla roja, las naranjas se ven más anaranjadas, más frescas y más atractivas. Por lo tanto, es más probable que las compres. Los limones se suelen vender en bolsas de malla verde por una razón similar. Si los envasas en rojo, se verán más anaranjados. Y el verde va mejor con el amarillo, ya que hace que los limones se destaquen. Hay tantas cosas que no entiendo sobre el mundo, y una de ellas es esta. ¿Por qué las barras de chocolate, como Mars o Snickers, tienen esas ondas en zigzag en la parte inferior? Resulta, bueno, no es tan sorprendente, que aparecen durante el proceso de producción. Cuando se elabora una barra de chocolate, se coloca en un cinturón estampado. Esta máquina recubre la barra con chocolate derretido. Y luego la mantiene a una temperatura determinada para que se congele. La razón por la que el cinturón está estampado y no es liso es para recuperar el exceso de chocolate. Cuando la barra se congela, las huellas permanecen. Probablemente hayas notado que el chocolate viejo puede volverse blanquecino. Esto sucede porque con el tiempo las grasas líquidas que contiene, por ejemplo la manteca de cacao, comienzan a elevarse a través del chocolate, cristalizándose en la parte superior. Así es como se forma ese polvo blanco, también conocido como Fat Bloom. Es completamente inofensivo, así que no te preocupes. Y si realmente lo odias, envíame ese chocolate y me desharé de él. Por la vía oral. Los palitos de paleta tienen esos agujeros cuadrados en sus extremos por una razón. Cuando se pone caramelo en un palito, una parte se mete en el agujero, lo que fija la parte dulce. De esta manera, es menos probable que la bola de caramelo o la forma que tenga se caiga del palito. Las yemas de huevo pueden ser de diferentes colores. Desde amarillo pálido hasta naranja intenso. ¿De qué depende? No, no tiene nada que ver con la raza de la gallina. Eso solo afecta al color de la cáscara. El color de la yema depende de la dieta de la gallina. Si su alimento tiene más pigmentos amarillos y anaranjados, las yemas serán más oscuras. Y sí, las yemas de cualquier color son igualmente nutritivas, así que no te preocupes. Ya que estamos hablando de granjas, mira estos graneros. ¿Qué tienen en común? Sí, el color rojo. Y parece una tendencia. Antes, la gente tenía que hacer su propia pintura para los graneros. Hace años, los granjeros la sellaban con aceite de linaza, que es de color naranja. A ese aceite también le añadían leche, cal y óxido. El óxido estaba disponible y era práctico, ya que tenía el poder de eliminar el musgo y los hongos. Juntos, estos ingredientes volvían roja la mezcla, y eso se usaba como pintura. Ahora, hoy en día es solo una tradición que muchos todavía siguen. Probablemente hayas notado esos pequeños pelos de goma en los neumáticos de los automóviles o las bicicletas. ¿Algún propósito especial? Bueno, no. Aparecen durante el proceso de fabricación del neumático. El caucho se mezcla con negro de carbón y se coloca en un molde. Luego, se esparce por todo el molde bajo una alta presión de aire. Para hacer un buen neumático, la goma debe cubrir toda la superficie de manera uniforme. Pero hay un problema. Se pueden formar burbujas de aire entre el molde y la goma. Para asegurarse de que no suceda y ayudar a que escape el aire, los moldes de las llantas tienen pequeños agujeros por todas partes. Algo de goma llega ahí y una vez que el neumático está listo, quedan esos pequeños pelos. Nadie los quita porque no representan una molestia. Los pequeños puntos negros que hay en las ventanas de los autos se llaman fritas. Nada de lo que preocuparse. La idea es que la superficie del vidrio sea más áspera, para que el vidrio esté lo mejor adherido posible. El esmalte negro también bloquea la luz ultravioleta que puede derretir el adhesivo que se encuentra por debajo de las bandas que rodean la ventana. Estas bandas negras se calientan más rápido que el cristal transparente. Afortunadamente, los pequeños puntos están ahí para distribuir la temperatura de manera uniforme. Los autobuses tienen volantes tan grandes porque son mucho más pesados que los automóviles. Por lo tanto, es mucho más difícil maniobrarlos. Un volante con un radio mayor le permite al conductor hacer mucha menos fuerza que si el autobús tuviera un volante más pequeño. Con los camiones ocurre exactamente lo mismo. Además, los autobuses suelen tener patrones brillantes en sus asientos. La razón es bastante desagradable. Se supone que estos patrones ocultan las manchas. Cuanto más brillante es el asiento y más patrones tiene, más difícil es para un pasajero notar la suciedad. Aún más, estos patrones suelen ser tan brillantes y molestos para la vista que nadie les presta atención a las manchas que se esconden detrás de ellos. Así que sí, están ahí literalmente para hacerte mirar hacia otro lado. Y si los miras, para que no notes tanto la suciedad. ¿Puedo escuchar un yu? Y esa es la razón por la que los hospitales y hoteles usan sábanas blancas para mostrar lo limpios que están y cuán altos son sus estándares. Todos sabemos que hay luz en los refrigeradores. Apuesto que has intentado mirar dentro para atraparla apagándose al menos una vez. Pero el congelador, por su lado, no tiene luz adentro. Entonces, ¿por qué? Tengo que preguntar. Bueno, la razón principal es que instalar una luz adicional en el congelador le cuesta dinero al fabricante. Puede que no parezca mucho, pero ten en cuenta que no se trata solo de una luz, sino también del cableado, la lámpara, el interruptor, etc. Y los fabricantes quieren ahorrar tanto dinero como sea posible. Además, nadie necesita una luz en el congelador. No lo revisas con tanta frecuencia como la parte principal del refrigerador. Además, en los congeladores más antiguos, el hielo se cristaliza en el compartimento, lo que significa que la luz se cubriría de todos modos con hielo. Tal vez por eso no había luz en un comienzo. Y después, solo se acostumbraron a eso. Muchas mochilas tienen un parche de diamante con dos aberturas recortadas paralelas en la parte delantera. Está hecho para tu comodidad. Puedes colocar una botella de agua o un par de zapatos en esta ranura. Es especialmente útil cuando vas de excursión. Imagina no tener que sostener todas esas cosas en tus manos. Porque vas a necesitar tus manos para luchar contra los osos. Nah, es broma. Cuando miramos nuestro planeta desde el espacio, predomina un color. Por eso a la Tierra se le llama el planeta azul. Aproximadamente tres cuartas partes de nuestro mundo están cubiertas de agua. Pero hay un problema. El 96.5% de esta agua está atrapada en los océanos. ¿Recuerdas la primera vez que tus padres te llevaron a la playa y te dijeron que beber esa agua no era nada saludable? Pero, ¿por qué las aguas de los océanos es salada y no es potable? Hay dos razones importantes. La primera es el agua de escorrentía de la Tierra. El agua de lluvia es ligeramente ácida. Su pH oscila entre 5 y 5,5. Si comparamos el agua pura, tiene un pH de 7 y el ácido que encontramos en las pilas es apenas superior a cero. Una lluvia así erosiona las rocas cuando cae al suelo, ya que libera iones como sodio y cloruro que van a parar a los ríos y arroyos que desembocan en el océano. Los organismos capturan algunos de los iones, pero el resto permanece. Con el tiempo aumenta la concentración de iones en el agua. Además, los océanos tienen su propia fuente de sal. Los respiraderos del fondo marino liberan un fluido hidrotermal. Suena complicado, pero es fácil de entender. El agua se filtra por los huecos del fondo oceánico. Entonces, el magma del núcleo de la Tierra calienta el agua y se produce una reacción química que libera el oxígeno del agua marina y además absorbe metales como hierro y zinc. Es decir, los respiraderos del fondo marino devuelven al océano un agua metálica. Durante una erupción volcánica submarina, el proceso se acelera. La sal y otros minerales se liberan directamente en los océanos de la Tierra. Con el tiempo, la sal queda acumulada en el fondo marino y forma domos. Estos depósitos también se producen en tierra firme. Algunos lugares del planeta tienen una gran cantidad de domos salinos. El Golfo de México es un ejemplo. Bajo las olas, afectan a la salinidad del agua. Otros factores que determinan la salinidad de una masa de agua son la evaporación, la temperatura del aire y las precipitaciones. La regla general es que la salinidad es baja cerca del ecuador y en los polos. Todos los océanos y mares intermedios suelen tener una salinidad elevada. Los científicos calculan que las sales disueltas constituyen el 3,5% del peso del agua de mar del mundo. Las aguas que desembocan en el océano, como lagos y ríos, son dulces. Entonces, ¿por qué el agua de mar es salada? Para responder a esta pregunta, debemos viajar al pasado de nuestro planeta. Los investigadores creen que los mares primitivos no eran tan salados como los actuales. Pero con el tiempo, las lluvias arrastraron las rocas de la Tierra, transportando grandes cantidades de sal a los océanos. Este proceso ha durado más de 3,800 millones de años. En la actualidad, unas 4,000 millones de toneladas de sales disueltas terminan en los océanos de la Tierra cada año. La entrada y la salida de sal están bastante equilibradas. Esto significa que la salinidad del agua de mar es estable. ¿Pero por qué no podemos beber agua de mar? Ya ingirimos sal con los alimentos y las bebidas. Se llama sal de mesa o cloruro de sodio. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los seres humanos no consuman más de una cucharadita por día. No hay que superar esa cantidad si se quiere mantener sano el corazón. Hace siglos, la carne salada de vaca y de cerdo era la dieta habitual de los marinos. La carne se conservaba con sal. En el mar, las frutas y verduras frescas se estropeaban en un par de semanas. Antes de que existiera la refrigeración, esta era la única forma de mantener la comida fresca. El escabeche era otra opción para conservar los alimentos. La razón por la que no podemos beber agua de mar es su contenido de sal. El porcentaje de este mineral en nuestra sangre es casi cuatro veces menor que el porcentaje de sal en el agua de mar. Nuestro organismo simplemente no puede procesar una cantidad tan elevada de esta sustancia. Cuando ingerimos sal como parte de nuestra dieta, también bebemos líquidos. Cuando sirves pretzels, probablemente tengas cerca un vaso de agua o jugo. Ayuda a calmar la sed y a mantener bajos los niveles de sal. Si bebemos agua directamente del océano, ocurre exactamente lo contrario. Solo lograremos tener más sed. Nuestro cuerpo absorbe tanto agua como sal que acaba en el torrente sanguíneo. Los órganos responsables de eliminar toda esa sal de nuestra sangre son los riñones. Pero necesitan agua para cumplir su función. Cuanto mayor es el contenido de sal, más agua necesitan para eliminarla. Cuando el proceso se repite varias veces, uno se deshidrata. Y hay otro problema. Cuando bebes agua de mar, empiezas a liberar más agua de la que ingieres. Por lo tanto, quedas más sediento que antes. No es una buena idea. Sin embargo, algunos animales marinos como las ballenas, las focas o incluso las gaviotas pueden beber agua de mar. Tal como nosotros bebemos agua del grifo. Sus riñones son súper eficientes. Las aves tienen glándulas especiales en el pico que impiden que la sal entre en su torrente sanguíneo. Los científicos han descubierto que el único animal terrestre que puede beber agua de mar es el camillo. Y si alguna vez te has preguntado si los peces beben agua de mar, pues sí. Las branquias y los riñones les ayudan a bombear el exceso de sal. Para que los humanos puedan beber agua del océano, primero tienen que pasar por un proceso de desalinización que consiste en eliminar la sal. Y hay que quitar mucha. Las estimaciones muestran que si colocáramos toda la sal del mar en la masa terrestre, sería más alta que la Estatua de la Libertad. Por eso la desalinización a escala mundial no es realizable. Ahora mismo, menos del 0,5% del agua potable que producimos proviene del mar. Y la demanda de agua potable no va a hacer más que aumentar. El ritmo actual de consumo indica que la demanda de agua dulce se duplica cada 20 años. El mayor problema de la desalinización es el coste energético. El agua potable requiere 10 veces más energía que otros métodos de producción de agua. Y la huella de carbono es enorme. Las grandes plantas de desalinización a menudo necesitan tener sus propias centrales eléctricas. Todo esto se debe a la tecnología que hay detrás del proceso. La sal se disuelve fácilmente en el agua. Crea un fuerte enlace químico con el agua que es difícil de romper. Las instalaciones de desalinización utilizan sobre todo ósmosis inversa. Grandes bombas ejercen presión sobre el agua de mar para empujarla a través de un filtro. Su membrana es tan fina que cada poro tiene una fracción del tamaño de un cabello humano. El filtro deja pasar las moléculas de agua. Las moléculas de sal más grandes quedan atrapadas en la membrana. Por cada litro de agua dulce que la planta genera a través de la desalinización, existe la misma cantidad de agua que ahora es dos veces más salada. No es el método ideal para purificar el agua. La idea de que los humanos pueden beber agua de mar no es nueva. A mediados del siglo IV a.C., el famoso filósofo griego Aristóteles pensó en utilizar una serie de filtros para eliminar la sal del agua. Los barcos del siglo XVI disponían de pequeñas destilerías portátiles en las que se hervía el agua de mar. Esto no era más que un parche, ya que exponer el agua de mar a altas temperaturas no la hace potable. El tratamiento térmico solo esteriliza el agua. Habría que recoger el vapor que se genera y esperar a que se enfríe para poder beber el agua resultante. Es un método complejo y lento que probablemente no merezca la pena. Imaginemos por un segundo que nos deshiciéramos de toda la sal de los océanos de la Tierra. Obtendríamos un suministro interminable de agua potable. Pero, ¿a qué precio? Hay millones de especies animales y vegetales adaptadas al agua salada. Entre ellas, el plankton, la base de toda la vida marina. No tendría tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones. No todos los peces son como el salmón que prospera tanto en agua dulce como salada. El cambio repentino también tendría un profundo efecto en nuestro planeta. Puesto que el agua dulce es menos tensa, el casquete glaciar del Ártico se hundiría 10 centímetros. Esto desencadenaría el mayor maremoto jamás visto en el planeta. Aunque la idea de la desalinización a escala mundial suena bien en la teoría, debemos tomarla con cautela. En California hay una bombilla que lleva brillando desde 1901. Originalmente era una lámpara de 30 vatios, pero ahora emite un resplandor acogedor similar al de una luz nocturna de 4 vatios. Fue creada por un inventor francés, Adolphe Chalet, que fabricó la bombilla común de filamento de carbono soplada a mano a finales de los años 80. El viaje de la bombilla dio un giro interesante cuando el propietario de la empresa la donó al cuerpo de bomberos local. Desde entonces apenas se ha apagado, lo que le ha valido el merecido título de la bombilla más duradera del mundo. Ahora, arrojemos algo de luz sobre las versiones modernas. Su vida útil depende de la marca, la tecnología y el tipo. Hoy en día una bombilla de nueva generación puede durar más de 20.000 horas. Y aunque avanzamos en tecnología y nos desarrollamos mucho más, una de hace dos siglos era más duradera que las recientes. Es un poco extraño, ¿no? Y si te has fijado, esa contradicción no se limita a las bombillas. Es como si todo lo que compramos hoy en día tendiera a estropearse mucho más rápido que antes. Pues bien, eso se debe a algo llamado obsolescencia programada. Es cuando las empresas diseñan productos para que se desgasten rápidamente o se vuelvan inservibles en poco tiempo. La idea es obligarte a comprar cosas nuevas o actualizaciones. Algunos países han prohibido esta práctica porque no está bien. Todo empezó con la industria del automóvil en Estados Unidos de 1924. Un tipo llamado Alfred P. Sloan Jr., que trabajaba para General Motors, sugirió sacar nuevos modelos de coche cada año para mantener las ventas arriba. La obsolescencia programada funciona mejor cuando una empresa tiene un cierto monopolio o al menos muy pocos competidores. Antes de poner en práctica esta táctica, tienen que estar bastante seguros de que volverás a pedirles un recambio porque eres fiel a su marca. Ellos saben cuánto debe durar el producto, pero tú no. Curiosamente, los artículos tienden a resistir más cuando hay más competencia en el mercado. Entonces, ¿qué tiene de bueno y de malo la obsolescencia programada? Bien, desde el punto de vista de los fabricantes es genial. Los ayuda a ganar dinero y mantiene la economía en marcha porque la gente sigue comprando cosas nuevas. También empuja a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, lo que puede dar lugar a innovaciones interesantes. Pero por otro lado, hay un montón de residuos. Estamos hablando de toneladas. Además, consumimos recursos preciosos. Existen distintos tipos de esta noción. La obsolescencia planificada sistemática se produce cuando tu computadora u otros aparatos no pueden manejar las últimas actualizaciones o conectarse con nuevos accesorios porque la tecnología ha cambiado. Si es percibida, entonces cambia la perspectiva en torno al artículo. Por ejemplo, los diseñadores de smartphones o de moda cambian el estilo de sus productos para que los más antiguos parezcan menos cool. Y si es anticuado, entonces sí, hay una fecha secreta de exterminio. Algunos artículos dejan de funcionar o se apagan a partir de cierta fecha, obligándote a comprar uno nuevo. Y luego está la obsolescencia legal programada, que es cuando se aprueba una ley que hace ilegal el uso de ciertos productos. Algunos artículos están diseñados con la frase, no se admiten reparaciones en mente. ¿Alguna vez intentaste arreglar tus aparatos electrónicos estropeados? Pues bien, algunas empresas hacen que esto sea imposible desarrollando sus productos de forma que no puedas abrirlos ni sustituir sus piezas. Otra estrategia de producción es hecho para romperse. Algunos artículos se diseñan a propósito para que se desgasten rápidamente. Los fabricantes utilizan materiales endebles que se dañan o rompen con facilidad. Y a veces ni siquiera puedes actualizar el software de tu computadora o teléfono porque ya no es compatible con las nuevas versiones. ¿Y qué me dices de las baterías no sustituibles? ¿Conoces esos aparatos que llevan incorporadas baterías que no puedes cambiar? Pues bien, al cabo de un par de años, éstas se agotan y te ves obligado a comprar un dispositivo completamente nuevo en lugar de limitarte a cambiar la batería. Lo mismo nos pasa con la ropa. Las piezas vintage suelen durar décadas, pero si compras una camiseta nueva, aunque sea de una marca decente, tendrás problemas al cabo de un par de años. No hemos llegado a este punto en un día. Un estudio reciente realizado sobre las medias reveló un nuevo secreto. Resulta que las marcas de ropa están fabricando intencionalmente medias para mujer propensas a correrse, lo que hace que deban ser desechadas después de solo seis usos. Las de nuestras abuelas soportaban mucho más desgaste que las nuestras. Solo en Francia se venden 130 millones de pares de medias al año. En este estudio, casi dos tercios de los participantes admitieron que las suyas apenas superaban los seis usos. Es decir, no se aburrían de llevarlas, sino que éstas se volvían inutilizables debido a su fragilidad. Por término medio, las mujeres acaban comprando entre 10 y 11 pares de medias por temporada para hacer frente a la constante necesidad de reponerlas. El estudio señaló a dos principales culpables, la mala calidad del tejido y el uso de aditivos que supuestamente hacen que las medias sean menos duraderas. Al parecer, los fabricantes las hacen más como tubos para abaratar costes, descuidando el contorno natural de las piernas humanas. También parecen carecer de la atención el detalle que supone el acabado a mano de los productos. El sector de la ropa en general ha experimentado grandes transformaciones en las últimas décadas, en las que han influido numerosos factores. Hablamos de avances tecnológicos, cambios en la forma de comprar y modificaciones en la confección de las prendas. Antiguamente la ropa solía estar hecha de materiales naturales como el algodón, la lana y la seda. Estaban pensadas para durar siglos en el armario, pero ahora las cosas han cambiado. La atención se centra en materiales sintéticos como el poliéster y el nylon. Son más baratos de producir, pero no resisten tanto ni son tan cómodos. Ah, y no olvidemos el auge de la moda rápida. Se trata de producir toneladas de ropa súper barata que te pones un minuto antes de tirarla. La calidad no siempre es la prioridad. La velocidad y el bajo coste son los grandes protagonistas del juego. Pero oye, no pierdas la esperanza. Esta historia tiene un lado positivo. Cada vez más gente se sube al tren de la moda sostenible y ética. Quieren ropa fabricada con materiales ecológicos y en condiciones laborales justas. ¿Y adivina qué? Este movimiento está volviendo a poner de relieve la calidad y la durabilidad. Las marcas están poniendo las pilas y están comenzando a fabricar prendas duraderas. Sí, el mundo de la ropa ha experimentado grandes variaciones. Con el auge de la moda rápida, hemos visto un cambio hacia materiales más baratos y menos duraderos. Pero al mismo tiempo, cada vez hay más gente que aboga por una moda sostenible, ética y de alta calidad. Es como un tierra y afloja. Pero ya veremos quién gana al final. Volviendo a la fiabilidad de los coches hoy en día, parece que los vehículos nuevos sufren más averías y no se trata solo de los típicos problemas con el motor y la caja de cambios que solían tener algunas marcas. No, ahora son los sistemas de climatización, el sistema eléctrico, las unidades de entretenimiento del automóvil, la electrónica de a bordo e incluso los elevalunas, los que se rinden en los primeros años. Este problema tecnológico no es, por supuesto, específico de los automóviles. Apple ha admitido que ralentiza deliberadamente sus iPhones. Y también están los frigoríficos. Tienen un problema con el compresor. Solo duran entre un tercio y un cuarto de su vida útil anterior. Y también tienen problemas relacionados con sus puertas. En lugar de estar bien atornilladas, están como pegadas. Tanto tirar de ellas en mitad de la noche cuando no se puede dormir puede acarrear problemas. Con el tiempo, estas pierden fricción y empiezan a tambalearse. En general, esta idea tiene su lado positivo. Ahora hay productos que son fabricados para que duren menos y así ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, las bolsas de algas en lugar de las de plástico. ¿Te apetece una taza de té? Ahora contamos con bolsitas disolubles. Las gotas de agua y las cucharas comestibles son inventos del siguiente nivel. Y numerosas marcas venden cápsulas de detergente o champú y pastillas de dentífico. Hablemos de los calendarios, una herramienta importantísima en la civilización humana. Imagina que no los tuviéramos. Sería un caos, ¿verdad? No sabríamos cuándo celebrar los cumpleaños ni planificar las vacaciones ni acudir a eventos importantes. Los calendarios ponen orden en nuestras ajetreadas vidas y nos ayudan a dar sentido al tiempo. Pero lo mejor de todo es que el ser humano lleva utilizando los miles de años. Las civilizaciones antiguas crearon sus propios calendarios en función de sus necesidades y creencias culturales. Algunos seguían los ciclos de la luna, mientras que otros se centraban en los movimientos del sol. Muchos incluso combinaban ambos. ¡Una fusión celestial! Hoy en día utilizamos el calendario gregoriano moderno como sistema principal. Pero, ¿sabías que además de este tiel compañero hay muchos otros calendarios antiguos? Sí, son como viejos amigos que no podemos olvidar. Nos ayudan a celebrar festivales culturales, a planificar celebraciones religiosas y a conectar con nuestras raíces. Así que conozcamos más sobre algunos famosos. ¡Abróchate el cinturón! Primera parada, el calendario maya. Estos antiguos mesoamericanos se tomaban el tiempo muy en serio. Su calendario era una combinación de ciclos lunares y solares, como una mezcla cósmica. Tenían diferentes ciclos dentro de los ciclos, por lo que es alucinantemente intrincado. Es como resolver un rompecabezas espacial. Por supuesto, no podemos olvidar a los antiguos egipcios, con su impresionante calendario. Utilizaban un sistema basado en el sol y lo alineaban con las crecidas del río Nilo. Eso sí que era estar en sintonía con los ritmos de la naturaleza. Y por último, el calendario azteca. Una obra de arte en sí mismo. Era una fascinante mezcla de ciclos solares, lunares y rituales. Su intrincada piedra tallada, la piedra del sol, es como una obra maestra cósmica que capta la esencia del tiempo. Estos antiguos calendarios no se limitaban a marcar días y meses. Estaban repletos de significado cultural, rituales religiosos y acontecimientos históricos. Son como pequeñas cápsulas del tiempo que nos conectan con nuestros antepasados y nos ayudan a preservar su sabiduría y sus tradiciones. Pero lo más interesante es que algunos de estos los utilizamos incluso hoy en día. Por ejemplo, el calendario chino. Este ha existido durante siglos, guiando las festividades y tradiciones de esa cultura. En lugar de seguir solo al sol, como hacen los calendarios normales, el calendario chino presta mucha atención al baile de la luna en el cielo. Cada mes empieza con luna nueva y tiene su propia vibración especial, y el año tiene 12 meses lunares. Pero aquí está el truco. Los meses lunares no siempre coinciden perfectamente con nuestro año normal. Por eso, de vez en cuando, el calendario chino añade un mes más para mantener la sincronía con las estaciones. Es como un bono sorpresa. Conozcamos ahora a los animales del Zodíaco, las verdaderas estrellas del espectáculo. Cada año del calendario chino tiene asignado un animal del Zodíaco, y es como reunir un fabuloso grupo de criaturas. Hay 12, como una tripulación salvaje y maravillosa. Tienes a la inteligente rata, al valiente tigre, al elegante dragón, y muchos más. Si naces en un año determinado, se dice que tienes los rasgos de ese animal del Zodíaco. Imagínate tener un mono o un tigre como mascota. Pero, ¿cómo decide el calendario qué animal se lleva el protagonismo cada año? Cuenta la leyenda que hubo una gran carrera entre ellos. La inteligente rata se subió a lomos del buey y ganó la carrera saltando desde la línea de meta. Por eso, la rata da el pistoletazo de salida al ciclo zodiacal. Repasemos este ciclo. ¿Sabes en qué año del Zodíaco naciste? Simplemente búscalo en Google y echemos un vistazo a las criaturas. Comprueba si tienes algunos de estos rasgos. Una vez que la inteligente rata ha tenido su momento de protagonismo, le toca al poderoso buey. Este es conocido por su trabajo duro y su determinación, como el amigo fiable y de carácter fuerte que siempre te cubre las espaldas. Tras el buey, entra en escena el intrépido tigre. Con sus majestuosas rayas y su mirada feroz, este animal aporta un estallido de emoción y aventura. Es un atrevido amigo felino dispuesto a explorar el mundo contigo. Tras el rugido del tigre, salta a la vista el astuto conejo. Imagínate un conejito esponjoso y adorable, siempre dispuesto a aportar dulzura y armonía. Este animal añade un toque de dulzura y creatividad al desfile zodiacal, como una suave brisa en un día de primavera. A continuación, el audaz y ardiente dragón. Esta criatura legendaria toma el escenario con su majestuosa presencia y sus poderes míticos. Es como un amigo con una vibración mística que llena el aire de magia y asombro. Tras él, entra en escena la sabia e intuitiva serpiente. Esa amiga aporta sabiduría y perspicacia, como una guía que navega por los vericuetos de la vida. Siempre es estupendo contar con un confidente astuto y escurridizo a tu lado. El siguiente es el animado y juguetón caballo. Imagina el viento en tu pelo mientras montas a caballo en un campo despejado. Una persona con esta criatura como signo puede tener un espíritu aventurero siempre listo para un viaje emocionante. A continuación, la graciosa y elegante oveja. Con su naturaleza amable y su espíritu afectuoso, esta aporta paz y armonía al zodiaco. Es una amiga cariñosa en la que apoyarse en momentos de necesidad. Tras la oveja, entra en acción el travieso mono. Este bromista vivaz e inteligente añade una dosis de diversión y risas a la fiesta. Es un compañero juguetón capaz de convertir cualquier momento aburrido en una aventura salvaje. Después de él, viene el gallo, pavoneándose orgulloso y seguro de sí mismo. Es un ave magnífica. El gallo aporta confianza y asertividad a la tripulación del zodiaco, como un líder nato. A continuación, moviendo la cola, llega el perro, leal y diligente. Este fiel amigo aporta lealtad, honestidad y mucho amor a la familia del zodiaco. Los perros son conocidos por ser fieles compañeros que siempre están a tu lado. Y por último, tenemos al sabio y gentil cerdo. Con su simpático hocico y sus alegres gruñidos. Esta criatura encarna la generosidad, la bondad y la abundancia. Es un compañero que sabe apreciar las cosas buenas de la vida y lleva alegría allá donde va. Y ahí lo tienes, el desfile de animales del zodiaco en todo su esplendor. El calendario chino también tiene un toque de yin y yang. Empareja cada animal del zodiaco con uno de los cinco elementos, madera, fuego, tierra, metal o agua. Esto aporta aún más personalidad a la mezcla. Es como añadir una especia a tu cóctel de animales del zodiaco. El calendario chino sigue guiando festividades como el vibrante Año Nuevo Chino. También ayuda a la gente a decidir los momentos más afortunados para los acontecimientos importantes de la vida. ¿Necesitas planear una boda? Consulta el calendario. ¿Quieres abrir un negocio? Sí, el calendario te cubrirá las espaldas. Es como un adivino que te guía por los senderos de la vida. Así que, la próxima vez que veas el calendario chino, recuerda que es una celebración de la magia lunar, las maravillas de los animales y las tradiciones culturales. Ahora nos sumergiremos en el calendario hindú. Se trata de abrazar los ciclos y los ritmos cósmicos. En lugar de seguir los meses regulares, este calendario se alinea con los movimientos del sol y la luna. Es como una fiesta ininterrumpida con el cosmos. El calendario hindú también sigue siendo usado hoy en día. Y está repleto de coloridos festivales y celebraciones. Desde el Diwali, el Festival de las Luces, hasta Holly, el Festival de los Colores. Es un espectáculo de fuegos artificiales combinado con una vibrante lucha de paintball. El calendario hindú también se utiliza para celebraciones religiosas y fechas propicias. Ayuda a determinar el mejor momento para celebrar bodas, ceremonias de inauguración de casas y otros acontecimientos importantes de la vida. Y no se limita a los 365 días habituales. Tiene en cuenta los meses lunares, los meses solares e incluso los años bisiestos. La próxima vez que mires un calendario, recuerda que no es solo un montón de fechas y números. Es una herramienta extraordinaria que nos conecta con nuestro pasado y nos guía hacia el futuro. Los calendarios antiguos nos recuerdan nuestra historia común y la belleza de las distintas culturas. ¡Abracemos, pues, esta asombrosa diversidad! ¿Estás viendo tu programa de cocina favorito cuando, de repente, el chef estrella le añade una pizca de sal a una mermelada que se supone que va en un postre? Tomas el teléfono para llamar y quejarte, pero justo en ese momento, el chef te lo explica. Resulta que añadir sal a la fruta es algo habitual en distintas cocinas del mundo. En México, les gusta condimentar el mango y los cítricos con sal y chile en polvo. Se puede probar el mango con sabor a gamba en Filipinas y la sandía salada en el sur de Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Digamos que estás comiendo un mango espolvoreado con sal. Con el primer bocado, notas el sabor salado y el dulce sabor a frutado se retrasa un poco. El sabor sigue siendo tan jugoso y sorprendente como siempre. Lo más probable es que se deba a que la sal afecte el receptor del sabor dulce del azúcar. Y entonces se produce una verdadera magia a nivel molecular. Un estudio descubrió incluso que tenemos más detectores de azúcar en nuestras células gustativas de lo que los científicos pensaban. Uno de esos detectores debe dirigir el azúcar a una célula del gusto dulce cuando entra en contacto con la sal. Y puedes probar a ponerle sal a cualquier fruta que te guste, pero el efecto será diferente. La sal puede hacer aún más dulces las frutas más dulces, como las cerezas y las fresas, y equilibrar el sabor del pomelo, la piña y la sandía. Solo tienes que elegir una fruta madura, cortarla en rodajas y espolvorear los trozos con sal. Y la sal marina en cristales grandes puede tener un sabor más intenso, además de quedar más bonita. Después de 10 minutos, tu postre gourmet estará listo. Si tienes que cortar un montón de lechuga, pero el centro no quiere salir, sujeta la lechuga con las dos manos con el corazón hacia abajo y golpéala contra una tabla de cortar o cualquier otra superficie sólida. No contra tu hermano. Ahora deberías poder sacar el corazón de la parte inferior y cortar el resto de la lechuga sin problemas. Y la próxima vez que saques la mantequilla de la nevera y te cueste untarla porque está dura como una piedra, echa mano del rallador. Con su ayuda, desprenderás fácilmente pequeños trozos de mantequilla que se derretirán al instante sobre la tostada caliente. También te resultará mucho más fácil untarlos en el pan frío sin tener que meter el bocadillo en el microondas ni esperar un rato a que se ablande la mantequilla. Los panaderos profesionales aprueban este truco y lo utilizan desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando fríes algo, primero calientas la sartén y luego pones el alimento en ella, ¿verdad? Pues bien, este método no funciona si quieres que el tocino quede crujiente. En una sartén caliente la carne se cocinará antes de que la grasa pueda derretirse. El tocino quedará demasiado grasiento y gomoso, así que tienes que colocar las tiras en una sartén fría y ponerla a fuego medio bajo. La grasa se desprenderá de la carne y el resultado final será delicioso y crujiente. ¿Has probado alguna vez hervir la pasta en una sartén? Sé que suena un poco raro, pero en realidad puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo, agua y energía. En lugar de llenar una olla enorme con agua y esperar a que hierva, pon la pasta en una sartén, cúbrela con agua fría y añádele un poco de sal. La pasta se irá cociendo mientras el agua llega al punto de ebullición, por lo que estará lista mucho más rápido de lo normal. Y esa agua que queda en la sartén será una base excelente para una salsa porque está llena de almidón. Mézclala con pesto, salsa de tomate y mantequilla de ajo. Sabe como si hubiera salido de un restaurante gourmet. Muy bien, el secreto para cocinar el puré más delicioso y esponjoso es secar las papas antes de machacarlas. Después de hervirlas, puedes ponerlas en una olla y dejarlas a fuego lento o con papel encerado en una bandeja a horno bajo. A continuación, añade mantequilla derretida que recubrirá el almidón de las papas y recién entonces vierte lentamente la leche. Ahora el puré de papas tendrá una textura ideal y el mejor sabor. Para reducirla aún más, utiliza un cuchillo bien afilado para cortar las cebollas. Así dañarás menos sus células. Es mucho más fácil pelar un aguacate si lo congelas primero. Mételo en el congelador, déjalo un rato, sácalo y ponlo bajo el grifo de agua tibia. Ahora podrás pelarlo fácilmente después de hacerle un par de incisiones. Y la mejor forma de conservar las hierbas frescas y jugosas es guardarlas como si fueran flores. Si no tienes un jarrón del tamaño adecuado, toma un frasco o un vaso y ponle un poco de agua. Ahora mete las hierbas dentro como harías con tus rosas. Para el perejil y el cilantro, tapa el frasco con una bolsa de plástico y guarda el ramo en la nevera. A la albahaca le encanta la luz del sol. Así que mejor déjala destapada en la encimera. Si has hecho demasiada salsa o te sobra algo de una lata, puedes salvarla del cubo de la basura. Vierte la salsa en una cubetera y guárdala en el congelador. Si necesitas darle un toque de sabor a una comida, puedes añadirle un par de cubitos de salsa. Además, esta salsa durará más tiempo así que en el refrigerador. ¿Tus albóndigas siempre tienen la misma forma y el mismo tamaño? Entonces sáltate este consejo. Pero si eres como yo, utiliza una cuchara de helado para obtener la cantidad adecuada de carne picada. Las bolas tendrán la forma ideal y no te quedarán los dedos pegajosos. Ok, la manera más fácil y probablemente la más bonita de cortar un mango es convertirlo en un erizo. Lava el mango bajo el grifo. No lo aprietes mientras lo haces. Ahora ponlo sobre una tabla y córtalo en tres trozos de arriba a abajo. Deja el hueso plano del trozo central, ya que no hay mucho que hacer con él. Ahora tu mango tendrá dos bonitas mejillas. Es decir, sus partes más gordas. A continuación, haz cortes transversales y longitudinales en las mejillas del mango. Deja una distancia uniforme entre las incisiones y no atravieses toda la piel. Ahora presiona la parte posterior del mango hasta que asome la pulpa. ¿Te recuerda algo? Sí, a un erizo. De ahí el nombre de este método de corte. El último paso será colocar los dados de mango en un bol y comer. Y esto tiene todo el potencial para convertirse en tu nuevo desayuno favorito. Puedes cocinar una tortilla en una taza. Toma una taza grande apta para microondas y unta el interior con aceite de oliva o rocíala con aceite de girasol. Añade dos huevos y una cucharada de leche y mézclalos con un tenedor. Ahora agrega sal y pimienta y el queso, las verduras y las hierbas que te gusten. Mételo en el microondas a máxima potencia durante 30 segundos. Sácalo, remuébelo con un tenedor y vuelve a meterlo otros 30 segundos. ¡Voilá! Tu desayuno está servido. Asegúrate de usar otra taza para el café. De lo contrario todo se mezclará y nadie tiene una receta para eso.